Rafa, si no lo ves, ponte las gafas. Porque sean rapidillas. Vamos a ver, dos preguntas. Este, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no te sale? Si todos los demás la han hecho bien. Porque me lia con el signo. ¿Estás liado con el signo? Pues tú te lias con tía. Bueno, contigo es lo que tú quieras, pero no con el signo. Vamos a ver. Dijimos ayer, que aquí hay que poner. Menos 1, menor que, menos 2x más 1, menor que 1. Este número de la cambiada de signo, le ponía aquí en menos 1, ya está. Y ahora cojo esto por un lado. Y este por otro. Y resuelvo dos inequaciones. Aquí quedaría, vamos a ver. Tenéis dos opciones. O pasáis el menos 2x para acá. Queda, queda 2x menor que, menos 1 pasa para acá, más 1. 2, ¿vale? Y ya es muy fácil. Y aquí podéis pasar menos 2x para acá. Y el 1 para acá queda 0, menor que 2x. Con lo cual queda x mayor que 0. X mayor que 0 y x menor que 1. ¿El intervalo cuál es? 0, 1. Yo no. ¿Sí? La otra duda. Te dice este. Que me pone un igual. Manolito. Que te pone un igual. ¿Qué hace? Pues, por un lado. Positivo da 4. Y si le cambio el signo a todo. También da 4. O le pone igual a menos 4 que te va a salir más económico. Y te queda. X igual a 7 y x igual a menos 1. Ya está. No, no, no hay intervalo. Cuando es igual no hay un intervalo. Hay un intervalo aquí. Cuando hay menor o mayor hay intervalo. Pero cuando hay igual no hay intervalo. ¿Correcto? Venga, otra cosa. No lo he hecho y a mí me sale menos 1 a 0. ¿En este? Sí. Menos 1. Porque te ha equivocado ya. ¿Está bien? Lo ha explicado aquí. ¿Alguien tiene usted? Ah, ven a mí. Con un minuto a mí lo ha explicado de otra manera. Es como si poniéramos a 4.000. Eso es lo que hace. Pero ya aquí me lío. Yo aquí no me lío. Pero ahora que sale mal. No, esto es 1. Chiquitín. Me lo meten menos 2 es más 1. Hostia, claro. ¿Y por qué empezar aquí el 0 delante? Da igual. Eso da igual. El orden importa.